Es viernes de Dudas Financieras y Juan Muzi nos responde sus preguntas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos toca, como todos los viernes, contestar a las preguntas que nos llegan al Twitter de arroba.cisomosamuzi. Y bueno, Iván Méndez nos pregunta que dónde vemos o dónde pensamos que pueda terminar el año la Bolsa Mexicana de Valores, que hoy se ubica más o menos sobre las 44.644.700 puntos. Este había sido, de hecho, nuestro pronóstico para el cierre de año, que cerrara cerca de los 45.000, y de hecho, pues ahí está. Y seguimos pensando lo mismo. De hecho, pensamos que ahora que los reportes de las empresas han salido y han salido ligeramente mejor a lo esperado, pues esto le da un poquito más de sustento a una bolsa que pensábamos, y seguimos pensando, está bastante cara. La Bolsa Mexicana no ha logrado justificar, a través del crecimiento en las empresas, a través de las utilidades de esas empresas que reportan en ella, el hecho de que es una bolsa atractiva o que es una bolsa razonablemente barata o en buen precio. Estos reportes simplemente ayudan a ver una bolsa cara, un poco menos cara, pero no con ello pensamos ni sería yo sumamente optimista y pensaría que se puede ir muy por arriba de los 45.000 puntos. De hecho, creo que va a ser una corrección pronto, y si cerrara diciembre cerca del nivel en el que está o ligeramente arriba de los 45.000 puntos, me parece un objetivo realista. Gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.